hola a todos bienvenidos a canal vais a ver un vídeo de productos terminados de mercadona algunos de día de froid y vamos a comenzar con los productos de limpieza también de disfrutamos de un producto que me llegó que me ha gustado bastante comenzamos con este suavizante de la marca froid la verdad que me ha gustado bastante este anuncio con otro creo que es el de lavanda pero me gusta más este no llega a los dos euros y sí que volveré a repetir pero yo os comento que a la hora de comprar productos en distintos supermercados dependiendo en ese momento que cojo una en uno o cojo otro otro producto a lo mejor de suavizante en otros supermercados y veo que está bien de precio es decir que no sólo será habitual de una marca en concreto pero este de froid sí que me ha gustado el de agua de colonia otro de los productos que me ha encantado es el de marsella el del día que le cogí en promoción y hacía años que no usaba detergente de marsella y creo que volver a repetir pero por ahora creo que tengo algún otro producto estoy usando ahora uno también de mi color que ya os comentaré pero este de marsella de día de superpaco sí que volveré a repetir en lo que es la alejía del día que también en el formato hace tiempo en multiusos la uso bastante yo lo que es la alejía estoy en una de las compras creo que os enseñe de otro supermercado pues ahora tengo otra pero esta alejía es habitual de comprarla y lo que os comentaba uno de los productos que me entró esto me entró no disfrutaba si no recuerdo mal es este gel vc de lavanda y de hecho tengo otro en uso y sí que me ha gustado bastante aunque a mí os tengo que decir que el de pino de toda la vida me gusta pero éste me ha gustado respecto al quitagrasas de froid lo más seguro es que reutilice la botella para hacer algún producto de limpieza de los que voy teniendo bicarbonato o alguna cosa mezclada con aún no sé si con vinagre o con un poco de jabón no se lo querré pero éste esto no lo tiraré éste quita grasas de froid no me gusta mucho le cogí porque no tenía quita grasas pero el que estoy usando ahora que me gusta más es éste de mercadona éste no está terminado pero es el que estoy usando y me gusta más que éste pero la botella sí que la voy a reutilizar producto que cuando está con los cupones suelo recomendar ahora está sucio porque estaba la basura con un con una lata y se ha manchado tan limpio baño le suelo comprar de hecho estoy usando ahora otro es este el de limpio higiene con la app de ya sabéis próxima a ti tu casa club pues suelo comprar estos productos en promoción y este de limpio baño pues sí que me gusta bastante y le volveré a repetir pero suelo hacerlo con cupones de descuento esto respecto a productos de el de limpieza que tengo que tirar nos damos alimentación a varios supermercados este es de lupa no este es del froid el gazpacho tradicional que andaba por 170 o algo así y el del día que se enseña también de estos dos gazpacho a mí me gusta más estoy más acostumbrada al del día de estos dos no está mal tampoco el riquísimo pero me gusta un poquito más el del día y sí que volver a repetir en estos gazpachos un producto que en las ofertas del catálogo del día 19 va a estar en promoción y a mí sí que me gusta fresquita además tiene unos de fijaros los dibujos que tienen más monos en la horchata del día horchatas a verano que va a estar en promociones un litro y esta horchata no sé si viene de algún lado comerciado para día de horchatas mercader sociedad limitada pues esta horchata así que volveré a repetir vamos a ir dejando aquí los productos que están terminados este ya está ya no le voy a usar el salseo del día pues no está mal queda un poquito pero ya ya no voy a comprar más por ahora salseo ponle salsa pero no está mal quedaba muy poquito y luego cogí el otro día digo pues para la basura vamos a ver helados yo helados no estoy comprando este año esta es la primera caja de helados que compro yo no les he probado son del día esta caja del día como decía os he movido un poco esta caja de día de azúcar sabor a nata pues no están mal pero es la primera caja de helados que cojo todo verano no creo que compré mucho más ya que todavía queda uno si no recuerdo mal yo no les he probado pero sí que les ha gustado nos vamos a la pizza ha cogido el otro día una pizza de atún y bacon del día está muy buena en la freidora de aire caliente la 9 en 1 del lidl quedan muy bien y también he cogido el jamón y queso sale casi mejor cogerla la pizza de atún y bacon estos pero esto es para que tienes un poco de hambre pero no quieres comer mucho y te apetece comer una pizza pues no está mal ahora os voy a enseñar productos de bolsitas mercadona la primera vez que les compro y volveré a comprarlos están estos caprichos cuestan un poquito más de dos euros buenísimos esto es la mercadona y muy rico me recordaba un producto de estos de 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 cuando vas a un restaurante chino y me ha gustado las pipas velarte otro producto que compro de vez en cuando pues no están mal a mí sí que me gustan las encuentras estas las cogí en al día pero las encuentras en otro supermercado croquetas de jamón mercadona no están mal lo único que no me saben igual las he hecho una freidora de aire caliente que si las haces en la en sartén pero sí que las volveré a coger y os voy a enseñar un producto terminado aunque está rota la bolsa este es del froid si vais a comprar al froid estas tortitas son novedad pues no están mal y creo que andaban por el euro o así más o menos luego también os enseñé en una compra vamos a comprar estas otras que también era novedad que son del froid y nos vamos al lufa yo no sé qué pasa en el lufa que ya no trae los de carne estos estos pues que una tortilla francesa por ejemplo están estos pimientos de piquillo de bacalao y gambas pues no están nada mal estos del froid estos del froid estas pipas estas entran en dos paquetes si te sale un poquito más económico comprar estas estas son de alteza las encuentras en froid y creo que el lufa también el lufa también las entre vamos a ir retirando estas bolsas que os he enseñado de la compra si alguno de vosotros suele comprar estos productos pues me lo podéis decir y nos vamos de nuevo al froid en el froid los nagues de pollo estos nagues de pollo también en caja les encontrabas en el lupa me gustaba más antes el formato de caja pero bueno cuestan un poquito más de dos euros lo hago todo en freidora de aire caliente la lasaña de lupa lupa froid creo que la venden en los dos lados esta es la lasaña de carne con bechamel no me ha gustado nada me gustan más las del día o las del mercadona el paté de atún de mercadona pues un producto que compré de nuevo no está mal pero tampoco es que sea una maravilla por lo menos a nosotros no nos ha gustado mucho y no sé si lo volveré a comprar yogures respecto a los yogures últimamente los yogures estoy comprando yogur natural sin azúcar ni nada el natural uno treinta y tantos vale en el día ocho unidades no estoy comprando de fresa ni de plátano ni demás otro producto que me aparece aquí este es de limpieza las cuando lleva el verano pues esta bolsita de para las por ello cuando guardas las mantas y demás y esta salta dulce creo que la nueva del mercadona no sé si estaba demasiado blanda pero tampoco nos no me ha gustado mucho estaba no estaba muy blanda muy cruda y a lo mejor es porque estaba muy cruda y por eso no me ha gustado ya para terminar pues un producto que hacía años que no compraba en el mercadona como voy ahora un poquito más son estos boquerones que la verdad que me han gustado bastante los snacks que les compro de vez en cuando y ya otro de los productos de limpieza de mercadona que les suelo poner en el baño que ya sabéis que cuando se va acabando pones un poquito de agua en las bolitas y se hinchan son las bolitas de lima los olores pues estas son del mercadona y estos son unos pequeños productos terminados estos los cojo de vez en cuando los san jacobos no es que nos gusten pero cuando no te apetece cocinar y no tienes mucho hambre pues los compre el otro día pero los san jacobos estos pues la verdad que no me gustan mucho la verdad y esta es una pequeña compra si alguno de vosotros os estoy enseñando un poquito los productos también compré el otro día que nos lo enseñado pues estos rollos del de lupa papel higiénico que entran 4 que buenos la verdad que no nos han gustado y esta es la pequeña compra debajo de la descripción en comentarios podéis decir si le compráis algunos productos el gazpacho ya os he dicho el del día nos vemos en el siguiente y que paséis una buena semana hasta la próxima chao